Son las 4.50 de la tarde, hoy exactamente es sábado y no, 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 no es cualquier sábado, es sábado 17 de diciembre. Para quien no lo sabe, este sábado es el más cotizado, el más solicitado, el más buscado por absolutamente todos. Todo mundo hizo una fiesta el día de hoy. Y bueno, pues nos toca chambear, nosotros somos Víctor Moncada, Sonido Vampiro y les voy a compartir la fecha más pedida, más solicitada por todos. Empezamos a las 9 de la noche, sin embargo, pues ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas en calma y además bien, porque el audio lo ecualizamos con la computadora, las luces llevan cierta programación, etcétera de cosas que hacen que el servicio se vuelva bastante ameno conforme va pasando el tiempo. Amigos, estamos dentro ya del salón de eventos, les voy a mostrar pues cómo se ve el lugar y lo que es el montaje que vamos a realizar. Este salón está un poquito, poquito, poquito larguito, pero en realidad es chiquitito, ¿sale? Esto será una fiesta para ensañera. Acá tenemos ya lo que es el montaje de las mesas, tenemos tanto por allá como por acá y nosotros quedaremos instalados en la parte de acá. Acá hay como un escenario que vamos a colocar cabina, cocinas, luces y pantallas. Así que miren, chéquense, este es el espacio. La cosa va a estar así, vamos a colocar un subgrave, nada más uno, apuntando hacia todo, 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 todo esto y dos medios. Uno quedará colocado arriba y el otro estará como relevo pasando lo que es la mesa principal. Al menos eso, en idea, ya veremos en la práctica cómo lo diseñamos. El caso pues es que el montaje satisfazca las necesidades que tiene este salón. Yo no quiero montar todas las bocinas ahí en el escenario porque se va a ver demasiado grandote y pues no voy a caber entre cabina, luces y demás. Así que pues vamos a tenerle que hacer así, un relevo para no montar tantas bocinas. Hay que solucionarlo con poquitas bocinas porque así vamos a estar apretaditos. Así que bueno, empezamos a descargar las cosas. Ya tenemos ahí lo que es la cabina, la estructura, regulador de voltaje, una pantalla. Y pues bueno, vamos a darle manos a la obra. Listo pues, terminamos ya de bajar todas las cosas. Fue rápido porque hoy no se ocupa tanto. De hecho son las 5 con 10 de la tarde. Entonces, siendo esta hora, comenzamos a montar todo esto. En este momento, mis amigos, son las 6 de la tarde. La fiesta comienza a 8 y media, nosotros a las 9. Y de ahí pues son 5 horas las que nos contrataron para esta ocasión. Ya lo que es el montaje ya tomó forma. La situación está así. El salón está tan largo, lo cual demanda mucho medio y agudo. ¿Por qué? Pues porque se va a perder una sola bocina estando desde allá. Entonces hay que colocar idealmente dos o tres. Como no tengo espacio para colocar ahí bocinas, porque evidentemente tenemos que poner cabina y luces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es colocar un sistema de relevo. Va a ser como tal dos bocinas nada más, pero con truco. Una bocina quedando desde allá, apuntando hacia acá. Y otra bocina relevando esa función desde este punto. Entonces, por lo menos lo que es la pista de baile y la mesa principal, vamos a tener un audio bueno. Les muestro cómo se ve. Vámonos al punto más lejano, más, más, más lejano, para que calen lo que es el audio, cómo nos ha quedado. Básicamente la gente entra por acá, tenemos mesas, y nosotros estamos hasta allá, hasta 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 el fondo. Es mi música y mi mejor canción Muchas veces me preguntan que con qué grabamos nuestros videos. Pues miren, únicamente una GoPro, sin micrófono, sin nada. A veces tenemos una lucecita acá, pero pues nada más. Si a ustedes les gusta la calidad de sonido que manejamos viéndolo, pues a través de los videos de YouTube, pues fíjense que nomás es así. No tenemos que micrófonos rode o cosas así muy caras para grabarnos. Sencillamente es esto, y a veces grabo con mi celular. Este es un Xiaomi. Cuando las tomas salen muy movidas, pues es con esto, porque no tiene buen estabilizador. Y cuando salen muy estabilizadas, pues es con esto, porque lo mueves y la cámara estabiliza la imagen. Ahí está una razón más por las cuales deben de contratarnos, deben de considerarnos, si es que tienen una fiesta sale. Mis amigos, déjenme contarles algo, pero vamos a la cabina. Quiero contarles... Quiero contarles que tuvimos acá un detalle con la señora del salón, la dueña. Ella es una persona mayor de edad que, de alguna forma, quería causarnos un conflicto o crear un conflicto. Lo que es la bocina de relevo, no la puse yo, pues, porque me agrade, sino más bien por una necesidad de que el salón está largo y hay que cubrir en audio lo más necesario. Y esta señora me dice, quítame tu bocina y las que pusiste acá, me las subes arriba porque no las quiero abajo. A lo que le dije, señora, no puedo hacer eso. Ya el audio ya está alineado, ajustado. Y además, pues, no quepo acá arriba. Es demasiado chico el espacio que asigna para un músico, un grupo, un sonido, un DJ. Esto es demasiado, demasiado chico. O son las bocinas o es la cabina, básicamente, ¿no? Y, pues, se puso muy, 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 muy grosera, muy pelionera, a lo que tuve que ignorarla. Y, básicamente, como que la señora, les digo, venía como en un plan muy, 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 muy feo que decía, ay, pues, no los voy a contratar para la próxima fiesta que no sé qué. Y, bueno, antes de que haya sucedido todo esto, no sé si tuvo un mal día o qué onda, pero ha estado regañando, pero bien feo, a todos, todos los meseros que están laburando acá. Yo creo que a veces estoy de acuerdo en decirle a tu gente, ¿sabes qué? Eso no va así. Pero ya que se lo grites y en esas palabras de mi salón, esto, el otro, no les recomiendo este salón si es que algún día van a hacer una fiesta. Este, no sé ni cómo se llama, pero estamos ubicados ahí por el Entruque de Amaluca. O sea, tratan muy mal a la gente acá. Digo, no lo digo por mí, yo lo digo por los empleados. No lo grabaron, pero seguramente que al ratito se aparece y voy a grabar la aunque sea escondidas. Este es el montaje de hoy, mis amigos, son exactamente las 7 con 45 de la tarde. Nosotros, bueno, de la noche, ¿verdad? Nosotros ya estamos listos para recibir a los invitados, únicamente pues es que lleguen. Hoy para esta ocasión hicimos algo nuevo, le pusimos un calcetín a la estructura, para que no se vea el fierro. Nadie me lo pidió, yo se lo quise poner para probar, probar lo que son las telas, pues ya las tenía yo, entonces digo, pues por lo menos que sirvan de algo. Y veo que sí como que le da un vistazo diferente al sonido, no sé si ustedes como, como que sí le da más cachecito. Creo que ya vamos a hacer más seguido esto de los calcetines. Lo que no sé es si ponerle ahí arriba también o nomás una lona, que ahí diga vampiro o algo. Digo, para aprovechar ese espacio, porque es un espacio básicamente muerto. Hoy toca camisa rosa, mis amigos. Es que era la única que tenía limpia y planchada, entre comillas, porque ya se arrugó. En fin, vamos a cambiarnos, porque no podemos estar chilapastrosos para unos 15 años. Tenemos que vernos un poquito mejor, por lo menos el DJ, que es el que hace tracks con cliente y demás. Dicen los jefes que yo soy un bajo. Nos vamos con un tema que es favorito de los poblanos y ya después nos vamos a descansar. ¿Sale? Esto es Grupo Quimbrada, el tema de Tebas. Suéltala. En lo que es este evento, mis amigos, yo trabajé como siempre de toda la música. No obstante, acá lo que más gustó fue la famosa Cumbia Poblana y como vemos, todo mundo está disfrutando de la fiesta. ¡Sale! ¡Oye, mujer! Necesito de tu luna, de amor que a los pequeños y a los pequeños que a los pequeños Una de las razones por la cual me costó tanto levantar a la gente con otros géneros musicales es porque estaban esperando que primero fuese el protocolo de la quinceañera, es decir, que saliera con sus chambelanes y pastel y demás y ya después el baile y pues esto no fue así. Primero fue el baile y ya después el protocolo de la quinceañera. Y aunque no lo crean hasta doce y media comenzó el protocolo de la quinceañera porque a esa hora llegó el grupo balsístico, sin embargo iban bien organizados y todo fue muy rápido. Gracias por asistir a esta presentación. Ustedes sean bienvenidos a este mando evento en el cual estamos celebrando. Eso sí, a mí me gustó cómo trabajaron porque en menos de 40 minutos se echaron todo y quedó bien y rápido y bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 3 y cuarto de la mañana mis amigos. Ya viendo en la situación por aquí, creo que ahí donde estuvimos hubiese quedado mejor la mesa principal, no un sonido. No sé ustedes, miren nomás ahí está el espacio, ahí queda bien la mesa principal, la quinceañera en este caso pues se podía cambiar ahí fácil porque ahí están los baños. Yo siento que el sonido, la mejor posición hubiese sido ahí en medio en un sistema mono y L y R, mono para el grave y L y R para los medios, medio apuntando un poquito hacia acá, otro hacia acá y uno hacia la pista quizá. O puesto el sonido de allá hacia acá en la mesa principal ahí. Siento que personalmente eso hubiese sido la mejor configuración porque pues poner el sonido acá no cabía absolutamente nada. O eran las bocinas o era yo. Básicamente. En fin, vámonos amigos, ya es hora de ir a dormir. Básicamente este fue el último evento del año. Ya no vamos a agarrar nada para el 24 ni el 31 porque tengo ganas de estar con mi familia. Quiero pasarla con mis abuelitos el 24. Pues ahora sí, que uno nunca sabe cuánto tiene uno de vida y demás. Y ya me gustaría pasarla con ellos. Así que pues como siempre agradezco a todos los que hicieron posible este año este canal. Aumentamos muchísimos seguidores. Básicamente hemos tenido un crecimiento impresionante, muy muy bueno y todo es gracias a ustedes, mis amigos. Nos vemos el siguiente año. Que seguramente esto lo estarán viendo ya en enero, la segunda quincena de enero posiblemente. Pero pues tenía que decirlo. Gracias y adiós.